Si lo gana Alter Ego Si lo gana Alter Ego, hay tercer encuentro Si lo gana Onik Se despide Alter Ego Se despide porque ya no tiene más partidas Se despide y lo vemos en los playoffs Lo estaremos viendo en los playoffs al equipo de Alter Ego Si el RQ le hizo la conga a Alter Ego, semejante humilación, no Ah, si, si, si Y ahora solo con Abra Fire, como dice en Cobrita, actuación pobre Estaba jugando mal, pero si se repone Alter Ego A ver, mi corazón quiere que gane Alter Ego en esta partida Porque así la partida de mañana va a ser mucho más interesante Sería por el primer lugar, ¿eh? La partida de mañana sería por el primer lugar Así que hay que ver qué pasa Hay que ver qué pasa Hay que ver qué pasa mañana Esto está 1-1 Onik vs Alter Ego No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ya le sacaron el oro arriba ya ahora van por esta torre también viene ahí el granja del CDBOL un palo agarraron al Velerick buena ulti del Atlas pero solo para agarrar a Velerick solo para agarrar a Velerick lo termina matando viene Racing, viene Drian ahí está Sanz, viene Racing limpiando la línea, abajo está el Show ya sacaron la plaquita de oro 1 a 1 está esto 1K arriba del equipo de Onyx ahí está Payne, le mete el balazo lo detectaron ahí viene Jason Zee ahora sí, a ver Payne se mete Payne, si se regenera ahí tiene que patear, lo revientan pero viene el AIB, no lo deja salir sale el Show, mete el paspaneo logra salir de ahí lograron salir de esa ulti venía el Atlas y el Velerick limpiando líneas arriba en campo rival, va a terminar rompiendo una torre Velerick, viene Vaz limpiando torre para Topi, torre para Vod cuidado Onyx, aprovecha y puxar papi no, ya no, ya, viene Calet viene Calet, decide basquear el Show lo va a terminar rompiendo Zee W, no, no tiene mucho daño a torre el Velerick no tiene mucho daño a torre se va a metir Zee W aquí está, aquí está Zee W lo va a agarrar epa, no lo agarró viejo no metió la ulti lo terminan llevando al Atlas sacó la ulti pero ya, ya estaba muerto el Atlas viejo que bugazo fue ese viejo ya estaba muerto el Atlas pero terminó sacando la ulti viene Raizy fue como que su fantasma de Atlas hizo a la ulti al final viene Agman le mete la primera van a esperar su paraguas a ver, se come el paraguas mamá agmada 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 tocadísimo toma papá se lo lleva el equipo de Onyx ahí se viene el Velerick va Zee W se mete Leo Morphy Leo Morphy no tiene ulti Leo, no tiene ulti no tiene ulti Leo Morphy le están haciendo cariñito lo revienta a Leo Morphy viene Zee W va se encuentra con Yudil Yudil, Yudil, Yudil lo están estudiando le mete la ulti adiós Yudil adiós Yudil papá adormir Yudil el Atlas que está jugando mal Leo Morphy yo creo que puede haber algo que se esté dejando ganar alter ego que se esté dejando ganar alter ego así que no esté ni esforzándose puede ser para qué para evitar que el RQ salga primero para evitar que el RQ salga primero el grupo viene el chavo va por Calén viene Zee W voy al match el equipo alter ego ya está clasificado a los play-offs y va a estar jugando la fase previa el día 1 alter ego a ver viemos y Yudil se imaginan que el primer día sea RQ versus alter ego ay mamita viene ahí le mete cuidado CW viene ahí velaric va corre viene velaric va la segunda viene Lurox 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 lo está reventando el Ivo lo revienta la serie viene el Atlas nos va a agarrar a todos la agarró la Atlas buena ahí del Atlas metió la ulti se termina llevando también a Celiboy que buena ulti del Atlas el show se termina llevando pero viene Zee W cuidado viene Zee W a ver vienen ahí el reto del Atlas vamos a ver que pasa ahí está el show limpiando viene más no se animó el show buena buena combinación de Atlas y B 8-4 8-4 3 casas abajo el equipo alter ego se está recuperando alter ego se está recuperando alter ego se está recuperando alter ego viene Spine ahí viene el Granger le está dando un poco del daño a la tortuguita se quiere llevar la tortuga tercera para alter ego vamos a ver viene Onix tortuguita para alter ego se está recuperando alter ego 20-17 20-17 a ver vamos a ver qué pasa ahí está peleándole viene el Drian lo va a limpiar ahí está Lunox viene Cidabrio va Lunox ahí está limpiando va Cidabrio viene Cidabrio lo está persiguiendo va Leo Morphy va cuidado trata de vestir el Stubb viene lo agarró a Granger lo revienta a Granger vale a Morphy lo se agarró a todos viejo viene tremendo combo doble skill lo van a llevar al Venerick a ver sale ahí el Venerick aguardando viejo epa epa el primer el primer atlas el primer atlas de la competición está dando de que hablar ya tremendo combo hicieron con IBE nuevamente se lleva a la granja triple kill doble kill para el IV a ver viene spy va a romper se recuperó alter ego se recuperó alter ego 22-22 22-22 muchachos 22-22 aquí está el equipo del Terego peleándose con Onyx viene Cidabrio ahí está Leo Morphy va Cidabrio viene la IV ahí está Gisun viene el Reis le está dando reletizando va Udil ahí está dando el carillito viene Sanz va Drian ahí está Reis a ver viene John Escobar cuidado a ver el CW cuidado a ver si viene el CW vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa a ver qué sucede ahí está Matt viene la Cagurita ahí está Matt viene Pai le está dando la IV viene viene el Grandjeer ahí está la Rafaela va por Celiboy le están dando cariñito a Celiboy retrocede viene Sanz ahí está Onyx Reis viene Reis le va a dar un poco de amor retrocede 10 a 7 está esto 25-24 25-24 ahí está el equipo del Terego viene Reis ahí va le mete la primera segunda viene Vaso está ganando al Atlas que se está rompiendo todos metió la mala ulti ahora sí se viene CW se está llevando al Atlas se lleva Gancho viene CW también se lleva doble kill ahí está la Ive muriendo se recupera el equipo de Onyx nuevamente agarra el ritmo Onyx nuevamente agarra el ritmo el Onyx a ver vamos a ver viene Sanz ahí está cuidado vamos a ver ahí se viene Onyx ahí está CW viene cuidado viene CW ahí está Onyx y Sports ahí está la Will nos está mostrando el equipo ambos equipos la Will a ver esa Cagura reloj del destino Cachipor el relámpago lo mismo la Ive viejo tiene doble mago tremendo a ver Ahmad de mago solo con Harry lo hemos visto bien Ahmad está decepcionando los últimos los últimos partidos ahí querían hacer algún algún voltis querían hacer el equipo quería hacer algún voltis el equipo de alter ego pero no no le está saliendo no le está saliendo a Celiboy ahí está el señor Ahmad a ver Viriz Sanz limpiando 13 a 8 13 a 8 lo intentó el Atlas de Leo Morphy lo intentó pero se volvió a recuperar Onyx se pone en ventaja nuevamente 4K arriba 4K arriba Onyx a ver Viriz y W ahí está a ver se mete Belerick les mete la Uti los agarró pero no nadie le ayuda a Belerick vengan a darme una mano dice Belerick está tocado Celiboy Viriz Sanz se lo lleva ustedes terminan llevando a Cagura mira el Belerick se salva viejo el Atlas mete buena ulti viejo del Atlas ahí en el bordecito en el bordecito metió la ulti viejo en el bordecito le metió la ulti el Atlas la metió el bordecito hermano en el bordecito lo metió de la ulti de Ive buena jugada de Atlas buena jugada de Leo Morphy muchachos nuevamente hay una gran ulti del Atlas en el bordecito de Ive cayó justo Viriz Paz va Leo Morphy se empieza a recuperar alter ego no quiere perder 15 10 34 32 dos casas abajo nada más nuevamente muere Sans suele esas ultis de atas mamadísima mamadísima vamos a ver que pasa ahí está Bats ahí está viene Bats cuidado viene Onyx ahí está buscándolo lo encuentran al Atlas el Atlas que está tirando unas ultis de los dioses viene Ahmad pone el paragüita no hay nadie por ahí retrocede Ahmad el Atlas se posiciona arriba está Caled solo les lleva tres casas ahora tres casas de oro mierda está lloviendo torrencialmente aquí puta me cagué entero se escureció hay una lluvia torrencial aquí en Santa Cruz muchachos pero torrencial se viene Drian se oscureció todo de golpe viene Drian va a ser y voy ahí va en Sanz le va a dar un poco de cariño roto se de Sanz viene Bererick por abajo lluvia torrencial en Santa Cruz ahí viene Sanz este es el segundo encuentro si lo gana Alter Ego lo llega a ganar Alter Ego con ese Atlas mamadísimo tenemos tercer encuentro tenemos tercer encuentro vamos a ver que pasa a ver viene cuidado viene ahí está le está metiendo va reletiza a ver el Leomorfi lo reletizan va a CW lo metió la ulti lo agarraron al Atlas no se me ponga ahí Rezi cuidado se metió ahí quien se metió ahí el inmune Dios que buena jugada del Unox Dios que buena jugada del Unox papá que buena jugada del Unox hermano que buena jugada de Judil no Sanz Sanz de mierda y la concha de tu madre era el lor ahí pero que jugada más asquerosa de Sanz después de una jugada de los dioses de Judil hermanos se preguntaban cual es uno de los mejores magos ahí está Judil lo ilumine que jugada de Judil para que Sanz la cague así era lor servido para el equipo de Onyx ay 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 perdón me equivoqué fue Drian muchachos me quedé con la cabeza estoy volado fue Drian con su Lunox estoy acostumbrado Drian me dice Cobra no te olvides de mi concha tu madre yo soy uno de los mejores magos pero ahí mandó una jugada esa Lunox pero brutal yo lo vi a Judil hermano porque Lunox es el pick de Judil ahí se lo termina llevando el atlas está muy tocado termina rompiendo la línea media la cagó Sanz ahí muchachos perdón me confundí me emocioné porque Lunox es marca registrada de Judil y era Drian era Drian viene Rezi Drian me dijo ¿qué estás hablando Cobra concha tu madre yo soy el mejor mago se mandó una jugada de los dioses dijo viene Ahmad papay ahí está Seliboy le están dando ahora el Lord por culpa de Sanz le está dando al Lord el equipo alter ego y si lo gana alter ego ya lo igualó en oro y si lo gana alter ego y si lo gana alter ego hay tercer encuentro a ver si viene Ahmad si viene Ahmad viene Benedict va a CW cuidado viene CW lo está agarrando Relentizan cancelan ahí va la ulti la Rafa no agarra a nadie cancelan el Lord viejo viene Salunox viene Salunox va a salir por ahí va a salir por ahí viejo vamos a ver que viene viejo ver el Seliboy ahí está Sanz vemos a Sanz que es el que más daño ha metido que se mandó una cagada Sanz y ahora va por el Lord el equipo de Onyx el Atlas está listo el Atlas está listo para hacer la jugada de su vida a ver a ver a ver a Leo Morphy no no se anima Leo Lord para el equipo de Onyx 18-13 18-13 dos casas arriba Onyx ay mamá que partidita que partidita difícil a ver el que más daño recibió Belerik y lo sigue de cerca Leo Morphy con ese Atlas el primer Atlas de toda la competición muchachos Brino Reyes y va Onyx arriba está Granjer va con el Chon va con Paquito está Khaled a ver Leo Morphy a ver Leo Morphy viene Ahmad viene el Lord mejorado por abajo va Celiboy va Judil vamos a ver qué pasa aquí estando Celiboy va a farmear un poquito viene Sanz ok Red y Blue para los amigos de Onyx viene Drian ahí está Oryx va Alter Ego viene Belerik va Reyes va Sanz retrocede Beseley Boy Valio Morphy limpiando Celiboy le mete ahí el paragüista va ralentizando Drian a ver vamos a ver qué pasa se viene el Lord es mejorado va a saltar el Lord salta el Lord van a romper esa torre sigue dándole el Lord le dan a la torre drope un inhibidor va por la línea media el equipo de Onyx está poniéndose en ventaja nuevamente tres casas arriba el Onyx pero cuidado con ese Atlas ese Atlas está sacando unas ultis traicioneras viejo los agarra lo agarra siempre a Jason Singh viene Paird retrocede el equipo de Alter Ego ya sabe de aguantar el equipo de Alter Ego sabe de aguantar partidas recuerden la final de 45 minutos con el RDQ el equipo de Alter Ego sabe aguantar partidas ahí viene Atlas cuidado viene la Ibe si lo gana Onyx nos despedimos si gana Alter Ego hay tercero cuatro a ver vamos a ver que pasa ahí está Celivon le está andando viene Judy va Alter Ego viene Leomorfi también ahí está Celivon Judy Celivon viene l'Atlas viene Pai Ahmad cuidado con el Chow ahí está Reisi ahí está Sans viene Reisi mete la ulti Jason Schick viene Celivon va Reisi lo estunean a Leomorfi sale ahí con la ulti cuidado con Reisi cuidado con Reisi va Sans a ver está Dream retrocediendo viejo esto está para cualquiera esto está para cualquiera porque estamos llegando a Lady a poquito minuto 17 el Lord sale en 80 segundos en 80 segundos en 80 segundos sale el Lord muchachos 18 13 18 13 51 55 51 55 4 casa abajo 18 13 viene Leo Murphy va al Atlas a ver a ver a ver a ver ahí está Alter Ego a ver vamos a ver Alter Ego si lo gana hay tercer encuentro ahí está Oric viene Zidablio viene Adrian si viene el puntero de la tabla que si gana se está asegurando su puesto de primero se está asegurando el primer lugar Onik y eso ya es una ventaja clara 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 ahí está Celiboy si lo gana Onik va a terminar puntero de la tabla y eso ya le asegura una situación de privilegio en los playoffs en los playoffs viene Sands ahí está ese Jishun Viene Zidablio se posiciona su yelmo maldito se está comiendo ese creep su yelmo maldito se está comiendo ese creep viejo ahí está la Lunox viene Kaleri Kagura arriba está está complicado viejo le encuentro pareciera que están parados pero no no están parados no están parados muchachos están esperando no es que tienen lag parecía que tuvieran lag están todos quietos ahí en el pasto están a un error de perder cualquiera de los dos equipos una buena ulti de leo morfi cambia la historia a ver leo viene Sands sale lord va a ponerlo en el equipo de onyx a ver leo morfi va el show arriba pushando la lunox se posiciona viene leo morfi a revisar si están haciendo lord no hay nadie por ahí dice leo resto se dice le voy para rey si lo quieren agarrar la farsa perdón la rafa viene San ratos si viene onyx el oso ya está emputado dice 20 minutos tengo que ir a morzar concha tu madre 20 minutos vamos a llegar a 20 minutos vamos a llegar a 20 minutos segundo encuentro entre el equipo de alter ego y onyx el puntero viene ahí le están dando al lord lo reinician el lord viene van a volver a darle truenos una lluvia torrencial aquí viejo será la luz de esperanza para el equipo de alter ego la lluvia nos dirá algo vendrá una buena ulti de leo morfi viene leo ahí está lo está estuneando lord para el equipo de onyx a ver si cw todo depende de leo morfi todo depende de leo morfi lord para el equipo de onyx ahí está seliboy farmeando lo que puede 65 57 ya estamos 7k pero ya estamos en el ley muchachos minuto 20 ya la diferencia de oro pasa a ser insignificante vamos a ver que pasa ahí está la rafa limpiando la línea viene rey viene sans se ponen a limpiar tienen que sincronizar las tres líneas ya saben ahí viene avanzando el lord va el show también haciendo lo propio los mismos avanzando por bit se sincronizan las tres líneas el uno que se come el blue faltó la línea de bit nada más van a llegar dos líneas antes que todo vienen ahí el lord va por abajo viene rey si dónde está el atras ojo con el atras sus ojos en el atras muchachos va por el caled viene pa y se mete sus ojos en el atras muchachos cuidado viene el atras ahí se metió metió el inmune se llevó a caled viene drían a ver el atras no saca la ulti no gasta todavía ya gastó la ulti ya gastó la ulti el atras no lo gana ony con ese lord ay carajo ay carajo está tronando viejo tronos y centella viejo alter ego lo sigue aguantando vienen ahí por ahí los minios por abajo 21 minutos de juego no lo gana ony con ese lord tampoco viene ony ahí está cw viene ahmad limpiando la línea viene leomorfi viene leomorfi 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 lo estunea y viene ese libo le hacen cariñito le hacen cariñito metete ulti metete ulti no mete la ulti le matan en la inmortalidad se congela el atras no saca la ulti antes de morir viene por ahí si se quiere recuperar alter ego se quiere recuperar alter ego le hicieron de todo le hicieron de todo al amigo belerick 2-2-12 belerick le hicieron de todo ahí se congeló igual nomás le metieron la ulti lo agarraron mal parado uy unos truenos viejo unos truenos hermano vamos a ver que pasa se viene leomorfi ahí está cw viene el kagura ahí está khmatbayudil cuidado cuidado que leomorfi se le voy ahí está leo viene leomorfi viene sans reisi también ahí está sans va drian posicionándose retrocede el equipo de sans viene onyx alter ego va pain sigue por ahí pain va reisi está salivói buscándolo akhmatavid viene reisi le mete los bicilazos va por sans va por reisi ahí está carillito se lo revienta galonox viejo le mete y cagura el paraguazo revienta galonox van por caled va a limpiar la línea pae va a limpiar la línea pae viene selivón rompe la torre ahí se ve el equipo alter ego viejo la lluvia dice que va a darlo vuelta alter ego no sé viejo pero hay unos truenos loco viene alter ego lo está dando vuelta lo está dando vuelta alter ego muchachos lo está dando vuelta alter ego ay 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 viejo minuto 23 lo quiere dar vuelta alter ego quiere dar vuelta la tortilla viene selivón viene el show haciendo una jugada grandiosa se terminó llevando a cagura viene show por la cochinadita viene show por la chanchadita viene show por la puerquita pero le vienen todos lo hizo show se llevó a cagura buena jugada de show lo quiere matarse le mete calé le mete el inspirar reisi un balazo más y se muere sale de ahí el show hizo la puerca se llevó a ahmad rompió las torres que faltaban sale el lor ahora viene si da cuidado con sans lo revientan ayude ahora si puede ser el atas los agarra viene ahí cuidado van ya no tienen a la ibe va leo morfi va sans está tocado sans a ver se mete veledic el daño de veledic lo terminan llevando ahí van por el veledic cuidado va calé se mete ahí si da sans está muy tocado tiene que revivir tenía que revivir sans sale de ahí sans es tunel lo bachó se viene el equipo de onyx se viene el equipo de onyx se termina llevando a calé victoria de onyx viejo que partida nos regalaron victoria de onyx puntero termina termina puntero el equipo de onyx se despide puntero de la tabla ya está asegurado su cupo en la segunda en el segundo día de los payoffs termina puntero el equipo de onyx rrq fue culiado pero nos entregaron una buena partida y tremenda partida viejo onyx puntero de la tabla